La artrosis Bueno, básicamente se presenta en el hombro, la columna, cadera y rodillas. Es aquel paciente que empieza a tener un dolor e inflamación de cierta articulación que no cede o cede parcialmente con los medicamentos, pero que es un dolor muy intenso. Si lo clasifico del 1 al 10, diría que es más de 7. Es una enfermedad degenerativa, básicamente, que se da a partir de los 50 para arriba. ¿Y este dolor, digamos, se da por qué puntualmente? ¿Al momento de caminar? ¿Cuando yo quiero flexionar? Hay que describir dos grandes grupos. Vale decir, los que tienen sobrepeso, ¿no? Mucho peso, talla corta. Los meniscos, en este caso, vamos a hacer un ejemplo de la rodilla, por ejemplo, por la maqueta que he traído. Si tengo mucho peso, acá se desgasta y llega a chocar hueso con hueso. Y esto es lo que produce la artrosis, ¿no? Entonces, cuando uno tiene sobrepeso, siempre genera dolores en la columna, cadera y rodilla. A mí me gustaría que pueda explicarlo más en detalle, doctor. A ver, esto de aquí es una rodilla sana. Es como todos tenemos, una persona que no hace deporte, que hasta los 40, 50 años no tiene sobrepeso, queda así. No tiene mucha molestia, ¿no? Salvo que haya un esfuerzo, tiene un dolor tendinoso, ligamentario. Pero cuando uno tiene un sobrepeso o ha hecho mucho deporte excesivo o de impacto, se llama, genera este desgaste. Este desgaste viene a ser la artrosis. Entonces, a esto no queremos llegar porque si esta es una artrosis grado 4, pasamos a colocarnos una prótesis de rodilla, una rodilla biónica, que es de titanio. Y lo que ustedes están viendo acá, que son los meniscos, que es un tema muy conocido, este implante de plástico viene a ser los nuevos meniscos, ¿no? Entonces, siempre es bueno inculcar a la población que cuando uno tiene un dolor articular, ya sea en alguna parte del cuerpo, tiene que acudir al médico. No es automedicarse. Porque estamos acostumbrados a tener una molestia y de frente vamos al médico, digamos, ¿no? Pero todos acá en el Perú van al reuma, ¿no? Porque todos dicen, te duele la rodilla, te duele algo, es al reuma. Entonces, uno tiene que ver a un médico traumatólogo, en este caso, para que este pueda ver si se trata inicialmente con medicación y fisioterapia y si no, a una cirugía. La rodilla, digamos, es una de las zonas más afectadas. Más frecuentes. Pero, ¿en qué otras partes del cuerpo también se incide con el tema de la artrosis? En la parte lumbar, en la lumbosacra, ¿no? En la parte de acá. En la parte baja. De atrás, ¿no? Por sobrepeso en los pacientes de la tercera edad sufren mucho de los famosos picos del oro. Esa es la artrosis en la columna, ¿no? Tenemos muy frecuentemente también la artrosis a la cadera. La cadera. Aquella gente que va, tú ves, claudicando, así, tiene un problema de cadera. Que se puede dar de nacimiento en este caso o por una enfermedad degenerativa. Puede ser, sobre todo, los que trabajan en las alturas o los paracaidistas mismos que sufren impactos. Muchos con ellos conllevan una artrosis de cadera, ¿no? En el tema también aquí de la parte cervical, en esta parte baja también de la nuca, ¿no? Así es. Ahí también es. Es una enfermedad degenerativa. Producto mayor de los 65 años tienen ese pinzamiento cervical que produce mareos, contracturas, ¿no? Entonces, uno toma una radiografía y ahí ve qué tipo de artrosis tienen, ¿no? Hay cuatro grados y hay que identificarlos y poder ser tratados adecuadamente al inicio. Doctor, ¿y en el tema, por ejemplo, de las manos o en los pies también? Claro, en las manos, sobre todo a las mujeres que lavan mucho en casa y usan mucho la lejía, tienen primero inicialmente los nudillos, se vienen inflamando, se llama las artritis inflamatorias, ¿no? Entonces, cuando uno presenta un dolor articular, es momento de acudir al médico para que le tomen una radiografía y ahí el médico internista o el traumatólogo puede iniciar tratamiento adecuado, ¿no? Para que no sea progresivo ni deformante, ¿no? Ok. En el tema de la edad, es una consulta también que nos están comenzando ya a hacer los televidentes. ¿Esto puede dar a cualquier edad o es a partir, no sé, de los 40, de los 50? ¿Cómo es el tema? Hay casos de artrosis juvenil de la cadera. Yo he tenido la oportunidad de poner prótesis de cadera para pacientes de 35 años. ¿35 años? Sí, porque han sufrido un traumatismo severo en un accidente de tránsito, perdió irrigación la cabeza femoral y con esto llevó una necrosis, una muerte de la cabeza. Entonces, produce mucho dolor, que no se dé con terapia ni la mejor medicina que tome. Correcto, pero eso fue a raíz de un accidente. De un accidente, traumático. Pero para una persona normal, en promedio, ¿en qué momento comenzó a partir? La artrosis, a partir de los 55 para arriba, empezamos a tener una artrosis grado 1. Pero a esto, si sumamos que hemos tenido una vida muy intensa con el deporte, a la larga nos va a pasar la factura, ¿no? Por eso que la mayoría de deportistas, voleibolistas, saben que pasado a los 50 sufren de la rodilla. Correcto. Doctor, y el tema, por ejemplo, ¿hay gente que pueda estar más propensa a sufrir de este tema? ¿Es una cuestión genética? ¿Es hereditario, por ejemplo? No es hereditario. Si mi papá ha sufrido de eso, yo también tengo que sufrir de eso. No es hereditario. Muchos pacientes llegan a la consulta y dicen, acompañan al familiar y dicen, ¿y yo también tendré eso? No. La artrosis es una enfermedad degenerativa. No porque mi papá y mi mamá han tenido, lo tenemos. No es así. Sí, nosotros generamos el daño articular. Por eso repito, si hay sobrepeso o hay una actividad física intensa, estamos propensos a sufrir una artrosis en una articulación, ¿no? ¿Cuál es la diferencia, doctor, entre artritis y artrosis? La artritis es una inflamación inicial de una articulación. Inflamación. Por eso es itis. La artrosis es una enfermedad degenerativa. Repito, si el cartílago sano es así, normalmente, la artrosis degenerativa conlleva acá... Se va desgastando, se va desgastando. Choca hueso con hueso, está pelado. Y eso genera muchísimo dolor. Y eso genera un dolor intenso, un crujido, una deformidad. Tú vas a ver muchos pacientes mayores que cuando caminan por la calle tienen una rodilla tipo alicate. Así es. Y cada vez se van deformando más. O camina como usted graficaba hace un rato así. Es una marcha claudicante, ¿no? Se llama marcha claudicante, una cojera, ¿no? Claro. Entonces, hay que descartar también que cuando hay un dolor articular, siempre nos dicen, te falta calcio. ¿Quién no ha escuchado eso, no? O sea, no es que el calcio tiene nada que ver acá. Repito, la artrosis es una enfermedad degenerativa. Diagnosticada al inicio, evitamos las cirugías. ¿Y hay más incidencia, digamos, en hombres o en mujeres o es en general? En general. En general. En general. Pero uno cuando tiene una artrosis primaria, digamos, primero conlleva una ruptura de menisco, que te informaba hace un momento, ¿no? El menisco es este amortiguador, este cartílago. Ahora, en nuestra actualidad, nosotros lo reparamos con cirugía artroscópica, que es láser. En 15 minutos, hace un momento te comenté que Pedro aquí no fue operado por mí. Claro. Y me da gusto que haya jugado muy bien en Rusia. Esa rodilla es la que yo operé. Ajá. Entonces, cuando uno se trata y se corrige adecuadamente, evitas el paso a la artrosis. Por eso que es importante que todo que tenga un dolor o inflamación a la rodilla o la articulación que sea, acude a un médico para que sea diagnosticado con una radiografía, una ecografía y se le dé un tratamiento preliminar. Correcto. Entonces, la artritis, digamos, es el primer paso y degenera en artrosis. Así es. Si no se trata a tiempo, ¿no? O sea, tiene que ir de frente al médico. Al médico. Y ahora hay muchos tratamientos modernos. Por ejemplo, la fisioterapia en nuestro país, lo que hemos traído nosotros, las ventajas de las cámaras hiperbáricas y las ondas de choque, es un boom. Ese es un modelo que hemos traído de Europa y en nuestro centro está revolucionando y curando a mucha gente, ¿no? Ajá. Porque ya pasó de moda eso que voy al terapista, me pone mi ultrasonido, me pone mi magneto o me pasa corriente. No funciona. Eso ya son cosas del pasado. Como un paliativo, digamos. Ahora, la tecnología en la rehabilitación es extraordinaria ahora en el Perú, ¿no? Correcto. Doctor, nos escribe María desde San Borja. Me indican mitos y verdades, ¿no? A ver, para que usted lo diga como especialista. El tema de estas aguas termales o aguas medicinales, que muchas veces escuchamos que me meto aquí calientito, me cura. ¿Es cierto o no? ¿Es un mito o es una verdad? No, sí, o sea, va churín. Muchos pacientes dicen, cuando se opera, ¿puede ir a churín? Sí se pueden ir porque eso es un desinflamante, ¿no? Alive la articulación, sí, pero no es curativo. Repito, cuando hay este daño, ya no hay nada que hacer. No hay que tomar mi cartílago de tiburón, mi glucosamina, que mi primo me mandó a Estados Unidos, mi pote grande, ¿no? Mi agua calientita, mi agua medicinal. Para eso no hay que ser médico, por lógica. Si hay un desgaste de este tipo, nadie lo va a corregir, ¿no? Ahora han salido empollas de láseo hialurónico que me inyecto a la rodilla. No, eso es engaño. Mucha gente llega a la consulta y me dice, me he puesto plasma. Y el plasma no lo va a recuperar acá. Por eso es que si uno tiene un dolor, en este caso, en la rodilla, puede identificarse una lesión de meniscos, puede tratarse inicialmente con medicación y fisioterapia va bien. Pero si esta es moderada, va a una atroscopía, que es ambulatoria, anestesia local y el paciente está a su casa. Pero si ya es tan severo, como te decía hace un momento, doctor, ¿sabe qué? Hace 30 años yo sufro de esto. Ya mago no puedo ser. Entonces ahí lo que tengo que hacer, si tiene este desgaste masivo, lo único que me queda es ponerle un implante articular. Y esta parte de acá, ¿esto qué es? Este es titanio puro. ¿Titanio? Sí, este es titanio puro. Y esto viene a ser como los meniscos, ¿no? El componente femoral, tibial y el inserto que vienen a ser los meniscos. Y los pacientes, tengo muchos operados de ellos ya cuando han llegado a, digamos, en la recta final y pueden bailar, hacer su vida normal. Es una rodilla biónica, ¿no? Después de colocado eso, uno puede hacer su vida como antes. Claro, esa es la ventaja. ¿Espera, digamos, al 100% los movimientos, todo? Cuando uno tiene una prótesis de rodilla, solamente se llega a lograr hasta 90 grados nada más. Pero te permite hacer tus cosas en la vía diaria. Por ejemplo, el sentarse al carro, cuando uno está artrósico, siempre con una pata de palo. Por supuesto. Nosotros, hace dos años, hicimos un estudio nacional donde demostramos que de 10 peruanos, 3 a 4 sufren de la rodilla. Que es una lesión bastante importante. Lo que pasa es que no le hacemos caso. Casualmente, actualmente, estamos en campaña en nuestro centro para el descarte del dolor de la rodilla. A todos tus televidentes que, si me permites... Por supuesto. Y ubicando el Facebook, Dr. Luis Cotillo, Traumatólogo Especialista en Rodillas, o llamando al 647-1304, de parte tuya tiene una consulta de cortesía. Ah, excelente. Porque es importante descartar esta lesión, ¿no? De frente tienen que ir, entonces, a chequear este asunto. Perfecto. Una consulta más, también, que nos hace Fernando, desde Pueblo Libre. Habla, por ejemplo, de las épocas frías. Ahora, en invierno, por ejemplo, ¿eso incrementa también el dolor? El dolor, sí. ¿O le causa más dolor a los pacientes que están con este problema? Sí, claro que sí. Sobre todo, cuando hay pacientes que, digamos, los operamos de rodilla y viven en las alturas del país, están más propensas al dolor intenso porque el frío entra más a la articulación de la rodilla. Está aplicadísimo, ¿no? Y el tema, también, del peso, que ya nos mencionó. El peso es importante. Y la mala postura, también, doctor, eso puede generar, por ejemplo, a veces, estamos muchas horas frente al escritorio, ¿no? Y tenemos una mala postura, nos doblamos, nos jorobamos y comienzan los dolores a la cervical. Así es, hay que usar las sillas ergonómicas o ahora hay correctores de postura que en el medio se puede encontrar, cuando estás en tu escritorio, puedes adoptar una posición adecuada para evitar los dolores cervicales, porque cuando te levantas, terminas con un dolor muy intenso acá y fastidiado en las mañanas, ¿no? Correcto. Bien, doctor, entonces, una recomendación final a todos los televidentes de línea directa sobre este punto. Sí, que todo aquel paciente que tenga un dolor articular acude al médico para evitar una cirugía posterior, ¿no? Correcto. Es importante. Y no automedicarse. Perfecto. Muy bien, doctor Cotillo, muchas gracias por estar con nosotros. Fue el doctor Luis Cotillo aquí en línea directa. Cerramos de esa forma nuestro bloque Más Salud.